Tengo más pa' darte como el fuego de mi cali Estamos viendo como se está secando la raíz Tengo más pa' darte como el fuego de mi cali Estamos viendo como se está secando la raíz Y ya no quiero dormirme Despertaremos así Sombra un destino y esqueles Pa' la mamá ser feliz Y ya no quiero dormirme Despertaremos así Sombra un destino y esqueles Pa' la mamá ser feliz Sombro jodido sin familia rota Indignante pedido de gente idiota Usando a mujeres y a niños les copas Pero es personal o es por la falopa Prefiero que me odien amarme por malo Prefiero callar lo que ustedes gritaron Prefiero soñar que dormir mis regalos Prefiero escribir que vivirlo es mi dato Tu quemas como fuego Redominando el juego Ignorando al ego ¿Quién me ha buscado? ¿Quién me ha buscado de nuevo? ¿Quién me ha buscado de nuevo? ¿Quién me ha buscado de nuevo? ¿Quién me ha buscado? Y ya no quiero dormirme, despertaremos así Sombra un destino y esquina con la mamá serpentina Y ya no quiero dormirme, despertaremos así Sombra un destino y esquina con la mamá serpentina Y ya no quiero dormirme, despertaremos así Y ya no quiero dormirme, despertaremos así Sombra un destino y esquina con la mamá serpentina Y ya no quiero dormirme, despertaremos así Sombra un destino y esquina con la mamá serpentina Y ya no quiero dormirme, despertaremos así 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 Y ya no quiero dormirme, despertaremos así